Gentita, papuchos y mamuchas, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito por si no me conocen y si no están suscritos al canal suscríbanse de una vez y si ya están suscritos, desuscríbanse y vuélvanse a suscribir y activen la campanita estamos activos, estoy subiendo videos diarios, ¿sí? No se pueden quejar si vamos a seguirle dando hasta que veamos resultados favorables no lo sé. Ya, muchachones vamos a hablar un poco de o sea, ¿cómo ha sido esta vaina? Ustedes ya saben, Dala sacó un video en Estardios, en el cual fue bastante criticado, ¿sí? Y a raíz de eso, varios han citado ese link del video de Estardios y entre ellos está un tal Kido años atrás, era más relevante vamos a decirlo así que incluso se ha peleado con Javi Oliveira, se han tirado videos, o sea, han tenido hasta debate, como podemos ver por acá debate con Kido sobre el anuncio de Gillette él también debatió con un tal Kron, si no me equivoco es que por acá también creo que lo he visto miren en este título Kido y poderoso Kron contratarían rusos para Dalas o sea, el man ha sido como un hater de Dalas ¿sí? Le ha tirado harta caca pero, pero, pero lo que yo tengo entendido es que eso ya frenó o ya había frenado es que se había arrepentido que incluso consideraban hacer un video pidiendo perdón a Dalas aunque nunca lo hizo arregló las cosas con Javi Oliveira creo que incluso fue algo público y así de la nada aparece para comentar este video de Estardios meten a Javi Oliveira en el tema y el man aprovecha para insultarlo cosa que es media rara ¿no? si supuestamente han quedado bien ya, ya se amistaron por así decirlo o cada quien por su lado ¿por qué gratuitamente lo ataca? es así ¿no? vaya tela con el enajenado mental este, terrible este es el link del video de Dalas ahora vendrá el comemier de Oliveira a decir que tiene contexto y tal si hay contexto o sea, el contexto sería Dalas ya no aguantó más por todos los ataques reiterados que ha recibido de que era un pedo con Filín que es un violín esto, esto y lo otro justificación vendría a ser otra cosa pero si hay cierto contexto supongo que lo está diciendo con el afán de dar a entender que Javi Oliveira lo va a defender a capa y espada no sé no sé no sé si lo va a decir no creo no creo o sea, sería tapar el sol con un dedo sacará video de eso a eso sí, no sé ya no sé cómo no se atraganta comiendo tanta poronga la verdad o sea por eso digo si supuestamente o se estaban llevando normal o ya no había ningún problema entre ellos esta vaina es gratuita ya esto es una costumbre mejorado su técnica hasta límites insospechados nada otra cosa el cromador vale cero la pena toca huevos toca huevos eso sí mira la ridículo ya ha puesto un tweet esta noche video de 40 minutos y sí lo que lo que vi es que Javi le ha dedicado un video un video pues largo largo defendiéndose obviamente ya ahora blan 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 esto lo podemos completar lo podemos completar con esto que yo no yo no estaba al tanto o sea se acuerdan de de que Dallas le lanzó un tweet a Abby que había dado ella un tweet no se entendía muy bien pero como que da a entender que estaba pasándola mal o que había aprendido de la vida y esas cosas y Dallas le lanza un tweet gratuito metiéndose con ella si era así como lo veía pues lo veía mal en Dallas ahora pues este parece ser que ella en el pasado se ha metido con él eso no sabía pero vamos a verlo así para chequear los tweets entre noticias pues sobre Dallas y Abby y es que resulta ser que todo surge este conflicto a raíz de este tweet que la misma Abby pone en sus redes sociales la cual dice los golpes de realidad después de meses auto engañándote son las cosas más ya este fue el tweet que les digo si puso a primera instancia este tweet y este tweet le puso Dallas así de forma este gratuita e inesperada pero este parece ser que ella se ha metido con él en el pasado a que Dallas le responde ver a llorones sin empatía yoriquear en twitter por sus dramas de adolescentes yorica mientras no duraron en burlarse de problemas realmente graves de otros es la cosa más dura que hay aquí Dallas refiriéndose precisamente a los problemas que él tuvo de acusaciones y de que inclusive estuvo a punto de ir a la cárcel por esas mismas acusaciones las cuales es muy impropio o es muy bobo para mí que si por ejemplo alguien te cae mal o no lo pasas porque lo consideras bien pesado y ese man se mete en un quilombo legal que no sabe si es culpable o inocente tú te aproveches de que porque te cae pesado lo señales y digas ah esto debe ser cierto no me ya me lo esperaba de él o este no me es de extrañar porque el tipo es un pesado que tiene que ver que un tipo sea pesado o que un tipo sea desagradable o no sé o haga videos que te parecen pedorros con que le estén acusando de un delito ahí a mí me parece súper mal que la gente mezcle esas dos cosas son falsas sin embargo la realidad de las cosas es que mismamente Abby pues hemos visto que se ha tenido tweets en los cuales llega a hacer mención de Dallas Rebill como por ejemplo en 2020 me imagino 2020 Dallas cuál es tu Patreon a lo mejor deberíamos explicarles por qué estás en un grupito de Wismichu Friends o sea aquí lo que dice Dallas es que ella se habla con Wismichu o estaba en el grupito pero por detrás les vas poniendo verdísimos y cómo me pides perdón por privado pero luego en Twitter y cómo me pides perdón por privado habrá sido así bueno supongo que si Dallas lo ha dicho debe ser por algo ahora van a decir ay que Dallas debe tener una explicación no sé no sé porque si pone esto tranquilamente ella lo podría refutar pero luego en Twitter te pones a mofarte si pronto videos sobre el tema para que se vea la hipocresía rica esto es del 7 de mayo del 2020 hace dos años más o menos que todo esto relacionado con lo del tema de los juicios y de que quienes quisieran aportar precisamente algo para todos sus procesos judiciales pues bueno a lo que dice Dallas a lo mejor deberíamos explicarles por qué estás en un grupito de Wismichu pero Revena me parece pero o sea el comentario de Abby no sé necesito más contexto porque aquí o sea no veo que lo insulta no veo que no veo que lo calumnia a qué se referirá porque o sea como en forma de cachita como sacarle sacarle picor a Dallas cuál es tu patrion o sea sí lo que sí puedo detectar es que lo puede estar poniendo para molestarlo pero más no llego sí pronto video sobre el tema para que se vea la hipocresía rica me parece y lo sacó Dallas no sacó video de Abby o sí este tweet de Abby era por el tema mismamente de Revenant en el cual estaba debatiendo con el mismo Dallas y en una de esas discusiones este man lanzaba chistes referentes a la pedo con Dallas tuvieron un debate y al final pues el man como que se echó un poco para atrás pero se lo sacaron con cucharitas se lo sacaron con cucharitas Dallas estaba insistiendo insistiendo pero el man pues también tenía su postura de que era broma lo que estaba diciendo que era un meme Dallas decía y bueno alguien le dice a Dallas socio literal te ha preguntado cuál es tu patrion no entiendo la mofa no pasa nada te explico viene de cuando Revenant se puso a burlarse de mí en el stream en lugar de pedir perdón y ella le hace tanta gracia que puso varios tweets mofándose pero lo de pedir perdón como que no eso a escondiditas porque no quieren problemas con Bismi pero bueno de igual forma tenemos tweets de una vaina estar en el medio supuestamente que se hable con Bismichu y que supuestamente le haya pedido perdón a Dallas en privado como sería no sé es una vaina cuando dos huevones se pelean y tú estás en el medio porque si defiendes a uno más que a otro que te estás posicionando y lo haces por interés hacia esa persona que traidor que eres cosas así atacáis a Dallas con un montón de tweets antiguos porque ese argumento es del 16 de agosto de 2016 el tema de Dallas está bastante chungo el 2019 aquí prácticamente pone un comentario que hay salseo con Dallas ¿qué pasa ahora? muchas pruebas que lo dejan en buen lugar muchas pruebas que lo dejan en buen lugar del 13 de marzo a ver un momentito 13 de marzo a ver si ojalá se pueda ver chamare no sé esta mierda con eso me da cólera cuando está con el vidIQ y lo tapa y aquí se ha resumido solamente sale hace 3 años qué coraje 3 años podría ser podría ser chamáquina me da cólera eso del vidIQ me tapa la fecha pero lo necesito es que él es inocente de todas sus polémicas lo malo es su ego su antipatía psicopatía y Asperger él necesita un psicólogo hasta Justin Bieber pero él no cree mucho en la psicología lo curioso es que cuando él debatió con John Acquaviva pues él se basó en un cuadro psicológico que le hizo porque como el man gritaba más que él se basó en la psicología curioso ¿no? y ya superó esos problemas y la misma C es cuestión de autovaluarse y madurar es un capullo eso nadie lo puede llegar negar me imagino rosa muchas veces la transfobia gordofobia y mil cosas retrógradas esto se ha visto en el último día de Dallas pero nada como para merecerse todo lo que le cayó bueno aquí lo que está diciendo básicamente es que Dallas pues este tiene problemas tiene problemas de expresión ¿no? al momento que saca sus comentarios algunos que ofenden a esta clase de gente pero nada como para merecerse todo y en esta parte lo defiende de que no es culpable de lo que se le acusa medio tirándole pasivo-agresivo al mismo Dallas igual respondiéndole a un tweet directo a Wismichu pero bueno el caso es que la misma Abby respondió pero con todo lo que está pasando se nos está olvidando que esta semana toca Silencio 4 el 6 de octubre 2017 tanto Silencio como el canal más chiquita ya le tiene le tiene en quina o le tenía en quina entonces ahora entiendo si es que Dallas no le había lanzado ningún tweet y ve todas estas cosas ahora se entiende mucho mejor por qué Dallas le puede haber comentado esa vaina el último tweet que le lanzó recientemente esto lo estoy adelantando porque esto ya lo vimos en el anterior video lo que dice aquí Abby es que no entiende cómo es que Dallas le puede haber respondido ese tweet si es que él lo tenía bloqueada entonces estábamos diciendo cómo lo habrá hecho Dallas uno que él mismo lo haya buscado en otra cuenta que no hay un blog y otro que sus seguidores se lo hayan pasado porque no creo que él esté pagando a gente para que le busquen ciertos tweets para qué si los pambisitos o sus seguidores se lo pueden dar de forma gratuita porque tendría que estar pagando yo pienso si canales pequeños nomás reciben ayuda de suscriptores pues imagino Dallas nada conclusión ahora entiendo por qué Dallas le puede haber contestado de forma así de forma inesperada a un tweet que nadie lo etiquetó que nadie lo llamó porque ella también ha estado opinando de Dallas en el pasado la chica como que ha estado media hater de Dallas cierta justificación sí que la hay si se meten contigo de forma gratuita en fin en fin no sé qué piensan ustedes esto muchachones espero que les haya gustado el video si nada más que decir los invito a que se llegaran a mi Twitter a mi Sarah a que le den su poderoso like nivel ultra instinto los quiero un montón hasta la próxima se ve